Oh, 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 esta es paloma mensajera. Oh, oh, mensajera no me sale, ¿ves? Oh, oh, bueno, paloma normal. Oh, oh, paloma mensajera. Oh, es que me mensajera. Yo creo que lo de paloma mensajera no me sale porque siempre se las cargan a los pobres palomas mensajeras. Oh, oh, sí que las hace, sí que las hace. Oh, 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 oh.